Bueno gente, hemos decidido subir Vizcaigane, ¿cómo lo veis? Bueno, cambio de planes, 8 y 20, así que Vizcaigane para otro día Vamos a subir, Gainco, Gainco Estoy subiendo Regoiti, nada más empezar a la izquierda ¡Joder tú! Bueno, muy buenas De nuevo entrenamiento nocturno, salimos prontito también Vamos para dirección Monte Jata A ver luego bajamos a Bacchio De Bacchio ya a la derecha, dirección queremos hacer luego el Vizcaigane Queremos subir a Vizcaigane, así que bueno, vamos hablando Venga, seguimos con el entreno ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos en la subida Jata Después del culebreo de la central nuclear Con sub y baja Ahora vienen dos subidas así de... Que se ve toda la recta Que... Parece que no hay mucha pendiente, pero se agarra un huevo Hoy se disputan los ruedamos negros A ver si tenéis suerte los que habéis ido Que anunciaban un poco de viento Así que a ver El mayor enemigo del... El viento del cierzo Acuerdo la última vez que fuimos Pues voy a hacer la larga Y ¡pua! Nos pegó unas rachas de viento del cierzo de la leche No llegamos al corte, creo Afortunadamente hicimos la corta Si no, no llegamos, yo creo Con la ida a favor Y la vuelta en contra Lo peor que puede pasar Así que nada, a ver si habéis tenido suerte Ya no os contaréis ¡Suscríbete! 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 Bueno, subida Después del vacío Un par de kilómetros Media de 6-7% Ojo En vez de tirar para la izquierda Para San Juan de la Terugache Vamos para la derecha Ya hemos subido ahora Dirección Munguía La vamos a meter luego para Meñaca Ya lo veréis Está muy chulo Poco goche, buena carretera Bueno, os voy a comentar que llevo aquí en el GPS Lo de arriba El valor de arriba es la velocidad A la izquierda No tengo potenciómetro, ¿vale? Sería la cadencia Izquierda Derecha distancia A la hora del día, importante La frecuencia cardíaca La velocidad media El ascenso total De desnivel positivo Abajo a la izquierda temperatura Y la pendiente actual De porcentaje Hay mil campos más Pero suficiente Suficiente Bueno gente Hemos decidido subir Vizcaigane ¿Cómo lo veis? Serían cuatro kilómetros de Rigoiti Más los tres de Vizcaigane Un puertillo majo Bueno, cambio de planes Ocho y veinte Así que Vizcaigane Para otro día Vamos a subir ¡Jaiko! Por ahí va a ir la de La Orbea Vizcaya De septiembre Si queréis echar un ojo Vamos a ver qué tal Pinta duro Pinta duro Pinta duro Mucha malda, ¿eh? Vamos a ver Hay que ir con todo La Orbea Vizcaya Joder, su dios Menuda trampa tenemos aquí Descansito ahora Subida todo el rato a 10, ¿eh? 10% 11% Esto subiendo a Rigoiti Nada más empezar A la izquierda Joder tú Vaya emboscada Aquí ya No hay más Es la primera puerta Ya bajamos y volvemos a subir a Rita Eso es ya algo de las primeras casas No 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 ¡No! No, no hay nada 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un saludo. Gracias. 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 Gracias.